Platiqué con nuestro amigo, con mi amigo Pete Sainz, donde efectivamente le notificaban a él que llegaba Guardia Nacional y que bueno, iba a haber a lo largo de alrededor de una milla y media, contando a partir de los puentes internacionales, el puente ferroviario, puente negro, puente del ferrocarril, a partir de ahí más o menos una milla y media, el despliegue de personal de Guardia Nacional, personal militarizado, algunas púas, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No sabemos cuánto tiempo va a estar. La verdad de las cosas que aún y cuando, puedo decirlo ayer, lo platicaba con él, tanto el mayor Pete Sainz y un servidor, no compartimos la política o el estilo, ¿verdad?, de este tipo de acciones, de ninguna manera, sino al contrario, nosotros siempre estamos provocando y promoviendo la legalidad y la forma como poder llevar a cabo trámites, inclusive de temas migratorios, salvaguardando los puentes, que sigue, ¿van a cerrar los puentes? No van a cerrar los puentes, definitivamente no se van a cerrar los puentes, tienen ellos simple y sencillamente tomando una acción precautoria para en un momento dado de que llegase a replicar una acción que pasó en Tijuana.